Tras escándalo de las elecciones, Sherlyn reaparece, pero no se disculpa. La actriz estuvo entre los famosos acusados de recibir dinero a cambio de apoyar al Partido Verde en los días previos a las elecciones, pese a que era el período de veda electoral. Aunque Sherlyn, lejos de ofrecer disculpas como hicieron otros implicados, lanzó un mensaje donde parece evadir su responsabilidad. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.